¡Diamatito! ¡Diamatito! Solo han pasado tres años Desde que Mike Crack nació Fue escalando peldaños Hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos se conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Diamatito! 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 ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado Abortando tu granito ¡Wow! ¡Diamatito! 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 Que cada día os saqué Partimos de cero en el Mindtrain mi pie Y que alguna serie con el nube exploté Tanté diamantito y en dos compas entré Ahora somos Tendencia en YouTube Vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito ¡Wow! Es hora de ponerse en acción Para cumplir nuestra ambición Y no dejarnos llevar Por el miedo del jamor Y la amistad Surgió esta gran comunidad Sonríe más y con valor Salta al ruedo Es hora de ponerse No vas a detenerme Sin duda mi pasión es más fuerte Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Pues tú has participado Aportando tu granito ¡Wow! ¡Wow! ¡Diamantito! ¡Wow! 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 ¡Wow!